Cumple tu sueño de estudiar en el extranjero en el mejor país para hacerlo. Rusia es tu mejor opción. Te ofrece una excelente calidad académica y los precios más bajos. ¿Cómo estudiar medicina en Rusia? Seguro piensas que estudiar medicina en Rusia es demasiado complicado o que necesitas documentos imposibles de conseguir, pero realmente es todo lo contrario. La Federación Rusa es un país que ofrece muchas facilidades para estudiantes extranjeros. Mira el video completo para saber cómo puedes estudiar medicina en Rusia. La medicina en Rusia es una de las carreras más solicitadas por estudiantes extranjeros, ya que las universidades en este país cuentan con un gran prestigio en el área. Formarte en una de estas instituciones podría ayudarte a convertirte en el profesional que siempre has querido ser. Para ello, solo debes recaudar algunos sencillos documentos que te mencionamos a continuación. ¿Sueñas con aprender ruso? En nuestra organización estamos para enseñarte. Solo debes darle clic al enlace que te dejamos en la descripción para ingresar a una clase exclusiva. Para estudiar medicina en Rusia necesitarás una copia de tu pasaporte, título de bachillero, carta de culminación, carta de invitación, visa estudiantil, formulario de inscripción. Y en caso de que desees realizar alguno de nuestros 90 posgrados médicos, será necesario el título universitario, notas certificadas y un documento que señale las horas prácticas realizadas. Cabe destacar que la carta de invitación y visa se encarga a nuestra empresa. Obtener un título en el área de medicina o incluso en alguna especialidad o posgrado médico en Rusia podría ayudarte mucho a nivel profesional, ya que los graduados de universidades rusas cuentan con cierta ventaja al haberte formado en instituciones tan reconocidas y de gran excelencia académica. ¿Qué esperas para inscribirte? Si deseas estudiar en Rusia puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder, fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Gracias!